La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa, les doy la más cordial bienvenida a este programa Con Sabor Jarocho que transmitimos a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal que es la señal de TV+, la televisión de los veracruzanos. Bueno, hoy por fin se me hizo, vamos a preparar una delicia de la cocina veracruzana vamos a hacer un tesmole de pollo con flor de isoche por eso digo que se me hizo porque esto es una flor de temporada y es un plato muy rico, vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes 4 piezas de pollo 1 manojo de flor de isote 1 cebolla mediana 3 dientes de ajo 1 chayote cortado en cubos 1 elote tierno rebanado 4 jitomates 1 chile serrano al gusto 2 hojas de acuyo 10 gramos de harina de maíz 1 rama de epazote 1 sal al gusto 1 aceite para freír Tenemos ya aquí agua que está hirviendo en esta cacerola vamos a poner el pollo y aquí vamos a poner los ingredientes para hacer nuestra salsa es que va el jitomate y le vamos a poner esto vamos a ponerle dos chiles y ya luego decidimos si molemos todo le vamos a poner dos ajos y la mitad de una cebolla y la mitad de una cebolla y lo dejamos servir acá tenemos esta cacerola que también está hirviendo y entonces aquí vamos a poner el pollo que ya está lavado le quitamos la piel le quitamos bastante grasa y a este pollo le vamos a poner la otra mitad de la cebolla le vamos a poner el ajo vamos a ponerle sal lo vamos a dejar hervir ahí unos 10 minutos y después vamos a ir agregando los demás ingredientes no lo tapamos lo dejamos así y como podrán ver ya separamos los pétalos de la flor de izote que es una maravilla en la gastronomía nuestra y pues hay que separarlo el centro de la flor que tiene propiedades medicinales tiene fibra, en fin, que es una delicia y encima es algo bueno para nuestra salud. Bueno, vamos a ponerle un poco de sal también a esto. Y este sí lo vamos a tapar para que hierva tantito. Y con eso vamos a hacer nuestra salsa. Y entonces, ahora vamos, aquí tenemos un elote que está fresco y le vamos a quitar la piel. Porque esto lo vamos a rebanar. Le vamos a quitar todos estos pelitos que tiene. También, que para quien no sepa, les quiero decir que hay un té para limpiar los riñones que se hace con pelo de elote. Que es esto que estamos quitando aquí y que uno va a las hierverías o con las hierveras y ahí venden el pelo de elote para el riñón. La flor de isote es nativa de México y Centroamérica. Pertenece a la familia de los liliáceos. Entre sus utilidades se cuentan los fines ornamentales, comestibles y el uso para fabricar textiles. Sus flores son espigas frondosas con flores acampanadas, de color blanco o crema. Los pétalos y brotes tiernos se consumen como verdura. Dentro de sus principales usos terapéuticos son como diurético y para diversas afecciones respiratorias. Contiene una buena cantidad de saponinas esteroidales, lo que pudiera validar su uso como diurético para la artritis y como un calmante de la tos. Además, de la raíz puede obtenerse un elemento que sirve para producir anticonceptivos naturales y es muy eficaz para purificar la sangre. En la zona de altas montañas se cocina en temporada como una sopa caldosa, el tesmole con flor de isote, también conocido en el sur de Veracruz como palmito. Además, se prepara en tamales, en relleno de chiles poblanos o jalapeños, chile atole y revuelto con huevo. Vamos a empezar con nuestra salsa y ponemos los jitomates. Entonces, el guajillo es un sabor que me gusta mucho. Y otro más. Vamos con la cebolla. La cebolla la quiero aquí porque le voy a quitar esta parte de acá. Está caliente, pero lo logré. Y quitamos esto de acá. Y va. Ahora. Van los chiles. Que yo creo que sí le vamos a poner los dos, pero le vamos a quitar el rabo. Espero que no pique mucho. Ponemos los ajos. Un poquito de agua de la cocción. Lo vamos a moler así muy, muy bien para que no tengamos que colar. Así que nos quede una salsa muy tersa, consistente. Vamos a moler. Bueno, ya quedó. Ahora regresamos la cacerola y le vamos a poner aceite porque vamos a freír la salsa. Un poquito de aceite. Y ya el pollo está en un punto en el que podemos pasar a ponerle el chayote que está ya troceado. Este plato les va a encantar. Como podrán ver, es un plato principal. Es un plato fuerte. Vamos a poner el elote que ya también está rebanado. Y el aceite ya está caliente. Así es que vamos a hacer nuestra salsa. Y vamos a dejar que se haga así muy bien. Ya tenemos aquí los ejotes que están limpios, troceados. Y les vamos a dar una pasada por esta agua que tenemos hirviendo aquí. Y vamos a ver cómo estamos acá. Ahí está. Y ahora vamos a ponerle sal. Y luego pruebo. Vamos a ponerle sal. Si quieren, también le pueden poner un poco de pimienta. Este es opcional. Y ahora sí, mezclamos. Les muestro la consistencia de la salsa. Hay que probarla. Y es probable que ustedes digan, pica. Nada más piensen que se va a diluir con este caldo. Porque este es la cacerola principal. Vamos a tapar tantito esto. Y entonces vamos a agregar esta salsa acá. ¿Sí? Esto es de aquí. Le podemos poner así como para que resbale lo que se quedó aquí. Y ahora tenemos aquí este acullo al que le vamos a quitar la vena. Y ahora tenemos aquí este acullo al que le vamos a quitar la vena. Y cortamos así. Y luego lo vamos a cortar por la mitad. Y hacemos esto. Y se lo vamos a ir poniendo aquí. Vamos a destapar que está hirviendo. Y... El acullo o tlanepa. Así le llaman en... La zona centro de nuestro estado de Veracruz. Un bonito nombre, tlanepa. No es que ojota. Y ahora sí. ¿Verdad? Se lo ponemos aquí. Y ahora... Los cejotes ya los podemos pasar a que se cocinen ahí. Y... Y ya está listo. Conocido como Papa del Aire, el chayote es una hortaliza trepadora que vive y produce por varios años. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Y se emplea, muy frecuentemente, en las cocinas con sabor jarocho. Su origen es americano. Se sabe que fue cultivada por los aztecas y los mayas. Hoy, se la encuentra en los grandes mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. A pesar de su apariencia, tiene un suave y dulce sabor. Hay variedades de chayote para cada necesidad. Los que tienen púas son ideales para pelar con los dedos después de hervidos. En cambio, las variedades sin púas se pueden rayar con cáscara. Brinda abundancia de follaje en verano y prodigalidad de frutos en el otoño. Aparte del fruto, el chayote ofrece sus tallos, hojas tiernas y la raíz para su consumo. En ensaladas, sopas y otras recetas. Es alto en fibra, bajo en calorías, no tiene colesterol y contiene un 90% de agua. Puede prepararse en escabeche, frito, en sopa y, por supuesto, como los tradicionales chayotes rellenos. Pero hoy, veremos cómo acompaña nuestro guiso con mucho sabor jarocho. Bueno, probemos cómo está de sal. Lo vamos a ajustar después de las orejitas de masa que ya estuve aquí amasando. Sí. Y le vamos a poner un poco de esta sal. A ver. Le ponemos aceite, chorrito de aceite. Esto es como un tamalito ahí, ¿no? Y mezclamos. Se mueve. Está vivo el plato. Ahora ya no. Igual cuando uno está con la tabla de picar, pues con un trapo húmedo, abajo ya no se mueve. Entonces mezclamos bien. Y yo no lo voy a hacer con todas, pero les voy a mostrar lo que se puede hacer. Le ponemos una hojita de epazote. Cerramos. Y lo hace así. Y ya está la cazuelita. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Al final, vamos a picar. Aquí tenemos cebolla, tenemos limón para acompañar el plato. Ya lo van a ver en la presentación. Bueno. Vamos a seguir aquí porque todavía falta las orejitas, las flores, perdón, de isote. Voy a mandar un saludo a la señora Irene Salazar, que vive en La Pitaya, aquí cerca de Jalapa, que nos ve todos los días. Un saludo para la señora Irene Salazar. De repente una me quedó como media abierta, y me acordé de mis amigas, las cocineras totonacas, que hacen un plato maravilloso, que se llama frijoles en achuchu, con unas orejitas que van haciéndole así, quedan como cazuelitas, y que es de tipián, que está tostado, molido en metate. Y que es una maravilla ese plato. Saludos a mis amigas, las cocineras totonacas, las mujeres de humo. Bueno, vamos a poner esto, y vamos a ir poniéndole ya la flor. Mezclamos así con cuidado. Esa es la consistencia del caldo, que va a espesar un poco. Un poquito, por la presencia de las orejitas de masa. Vamos a poner de aquí así. Y las ramas de epazote, que está lavado y desinfectado. Lo ponemos aquí así. Mezclamos bien. Le vamos a poner otras orejitas de masa. Y lo vamos a dejar cocinar unos 10 minutos más. En eso afinamos el sabor, sal. Y ya está listo. Vamos a un resumen. Separar los pétalos de la flor de isote. Enjuagar y reservar. Hervir los tomates con chile serrano, cebolla y ajos. Una vez listos, licuar y freír en poco aceite. Dejar sazonar por 15 minutos. Aparte, hervir agua con media cebolla y un diente de ajo. Al romper el hervor, agregar el pollo. Sazonar y dejar cocinar por 10 minutos. Pasado este tiempo, añadir el chayote y el elote rebanados. Después, cocinar aparte los cejotes y reservar. Una vez sazonada la salsa, añadir al caldo del pollo. Así como también los cejotes y las hojas de acullo picadas. Mezclar la masa con aceite y sal. Y elaborar unas orejitas de masa que se añadirán una por una al caldo. Por último, agregar los pétalos de la flor de isote y el epazote. Y dejar cocinar por otros 10 minutos. Para servir, se acompaña con cebolla finamente picada y aderezar con jugo de limón. Bueno, ya estamos aquí con este plato que es exquisito, de verdad. Prepárenlo. Es un plato de fiesta, de domingo, de recibir y de disfrutar. Prepárenlo y disfrútenlo. Soy Pepe Ochoa. Los espero en el próximo programa Con Sabor Jarocho aquí en TV+. La Televisión de los Veracruzanos. La sopa presentó. Por el programa Con Sabor Jarocho. En carlamos de la Comunicación.